A nosotros, yo digo los mexicanos, somos muchos, somos millones, y nos ignoran donde quiera que vamos. Ahora nos están ignorando sobre el agua, porque esto es racismo. Podemos hacer algo, que nos escuchen, juntarnos, unirnos, no estamos unidos. O necesitamos, necesitamos educarnos, hay que ponernos de acuerdo, es todo. Sueltos, vamos a irnos al pozo.